¿Tienes curiosidad por saber si es posible comprobar los reposts de alguien en TikTok? En este vídeo, voy a explorar las posibilidades de comprobar los reposts de alguien y si se puede hacer o no. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la App Store de Apple o la tienda Google Play y busca TikTok. Y asegúrate de que utilizas la última versión de la aplicación. Una vez hecho esto, abre la aplicación TikTok y pulsa el botón de perfil situado en la esquina inferior derecha de la pantalla. El caso es que si vas a tu perfil o al de otra persona, te aparecerán estas opciones. Puedes ver el contenido que publican y qué vídeos les han gustado en TikTok si está configurado como público. Pero no hay forma de saber lo que alguien ha vuelto a publicar en TikTok. Una opción como esa no existe por el momento en la app de TikTok. Si quieres saber qué vídeos has vuelto a publicar, tienes que pulsar en estas tres líneas de la parte superior derecha. Y, a continuación, toca Configuración y privacidad. Una vez en esta página, pulse sobre Comentar y ver el historial. A continuación, pulse sobre el historial del reloj. Y luego tienes que revisar los vídeos que ves para encontrar el vídeo que podrías haber reenviado. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias.